Bueno, buenas tardes. Bueno, me presento. Ya ustedes habrán visto mi presentación en el Classroom. También para lo que querían ver, más o menos, qué formación tengo, títulos, etcétera, lo tienen dentro del blog. Yo vi fines de 2013, hasta la actualidad ha sido damos fines, doy secundaria, clases, fui profesor y parte de docencia universitaria en la Universidad Nacional de Rechenea en su momento. También trabajé como docente en lo que tienen que ver las relaciones universitario. No en el ciclo superior del secundario, también en el ciclo superior universitario. Y además soy escritor, o sea, tengo un combo de distintas cosas. Vamos a conocer, soy profesor de esta materia, que es una de las últimas materias siempre de lo que es adultos, lo que es el título que tiene que ver con, que tiene que ver justamente con... que tiene que ver justamente con lo que es orientación en comunicación social y derechos humanos, o títulos similares. Bueno, no voy a presentar la presentación, los voy a ir conociendo a todos en cuanto a la concursada. Y la idea mía es que, si bien yo soy bastante pragmático tanto en la virtualidad como en la presencialidad, la idea es que vayan tomando apuntes, de lo que yo voy diciendo a veces, porque a veces se pueden llegar a perder. Bueno, entonces, para que no suceda eso, siempre estimo que vayan tomando apuntes de lo que puedan llegar a concebir útil. Hay un tema, ¿no?, que surgió hace no muy poco, ¿no? Y hay gente que piensa por qué esto es fines trayecto, voy a zafar o va a ser fácil la materia, y yo voy a decir que la materia en sí no es fácil. Tampoco les voy a decir que ninguno va a terminar siendo desaprobado. ¿Qué significa esto? Es que ustedes traten de prestar atención a resolver los problemas que ustedes tengan, como son las actividades prácticas. ¿Por qué? Porque las actividades prácticas les van a servir a ustedes para la última clase. O sea, si ustedes tienen todas las actividades aprobadas, bienvenido sea. Y un examen, ¿no?, con temas, porque yo tomo por temas, tema 1, tema 2, tema 3, por más que sea virtual, les voy a tomar de esa manera. La idea es que ustedes tengan las carpetas completas. Eso significa no hago un grupo de WhatsApp paralelo para saber cómo zafo esta materia. No, la idea es que ustedes aprendan cada uno de ustedes los conceptos necesarios por lo cual están inscritos en esta materia. Si bien, como yo acabo de decir, soy docente superior y de secundario, y de secundario de secundario superior, obviamente, lo que yo trato siempre es que ustedes vayan alertándose de lo que va a venir. Traten siempre de anotar lo que consideren prescindible. Siempre les sirvo primero el texto y después... Natalia, si podés silenciar el mic. Sí, perdón, profe, disculpe. Escuchan que alguien está trabajando, haciendo ruido de albañilería o algo similar. De mi casa no, pero bueno, lo silencio igual. Bueno, bien. En esta primera clase vamos a ver lo que es parte de la comunicación filoantropológica que tiene que ver justamente con la antropología. La antropología, que es lo que nos enseña, nos enseña todo lo que es aquello, vamos a decirlo con una determinada palabra, alteridad, ¿no? Nosotros, civilizados, barbarie, ¿no? La contraposición. En esta primera clase podríamos hablar de eso, pero no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de los primeros sonidos que el ser humano desarrolló y por qué lo desarrolló. Y que en el texto encuentren algunas de las respuestas, justamente por eso armo estas clases, justamente para ver dónde están ustedes, si me siguen, si faltan, si no faltan. O sea, la gente que está faltando en Meet, digamos, como que estaría faltando en mi clase. Entonces eso se va a denotar, ¿no? En las actividades prácticas. Yo no voy a tomar asistencia como van a ser otros profes, sino que yo voy a ir tomando asistencia según la actividad práctica, porque yo me voy a dar cuenta. ¿Quién se conectó o quién vio el video o quién no lo vio? Ustedes si se anotaron para cursar distancias, tienen que saber que tienen manejo de herramientas a distancia. Bueno, en fin. El tema de la acción lo tienen también en el Classroom, casi todas las cosas. O sea, yo cuando devuelvo una actividad práctica, ustedes mirar, no mirar el comentario solamente público, sino el comentario privado, donde ustedes van a ver algo marcado en amarillo, y ahí van a estar los errores. Sí, Matías. Ahí voy. Esperá que me cargue esto, porque está re lenta la internet acá en el campo. Sí, ¿y vas a preguntar algo? O me pareció que levantaste la mano nada más por... Bueno. ¿Nemuna consulta? Ahí está. Bueno. Vamos a arrancar por la parte de la filosofía antropológica. Ustedes se tienen que imaginar, cuando leen el texto, de que, por ejemplo, no existirían las paredes, no existiría el suelo, no existiría el techo, no existiría nada de lo que nosotros tenemos. O sea, que viviríamos desnudos, ¿no? Seríamos una especie del simio, que estaría desnudo completamente, a la altura de la misma naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que, como seres humanos, antes de evolucionar como homo, homo sapiens, sapiens, nosotros pasamos por otras etapas evolutivas. Y esto tiene que ver justamente cómo empieza la comunicación. ¿No? La comunicación empieza desde los lugares más primitivos de todos. ¿No? Que es con el astralopithecus, como dice el texto, ¿no? ¿Tiene que ver esto con la comunicación? Todo tiene que ver. Primero y principal, el ser humano no era bípedo. Bípedo significa que el ser humano camina en dos patas. ¿No? Segundo, el ser humano, para nuestros homidos pasados, lo que hacían, era tratar de evitar ser atacados por animales rapaces o de presas. ¿No? Entonces, imagínense que no existía la poda de, o el corte de pasto. ¿No? Como existe hoy en día, porque si a uno se le crece un pastito, ya está totalmente débil a ser picado por un mosquito y molesta. Nuestros antepasados eran fuertes y se bancaban esas picaduras. ¿No? El ser humano, como dice el filósofo Friedrich Nietzsche, se fue debilitando de acuerdo a la moral y a la cultura desarrollada. Hoy, si yo les pregunto a ustedes cuántas vacunas tiene el calendario de vacunación, así por iniciar una 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 conversación. ¿Cuántas vacunas necesitamos, hermano? Hoy en día. ¿Alguno sabe? ¿Alguno tiene una caja de leche ahí cerca para ver cuántas vacunas necesitamos? Agregando la del COVID, ¿no? El ser humano cuanto más desarrolló en su cultura, más débil se vuelve. Vamos a decir la verdad. Los primeros sonidos no necesitaban de ropa, ¿no? No necesitaban de esto culturalmente, sino que vivían desnudos, al completo desnudos con la naturaleza. Imagínense en el pasto. ¿Cómo estaría el pasto? Capaz que Carlos Peña puede agregar ahí, ya que desactivó el mic antes, ¿cómo se puede? 18 vacunas, más o menos. 18 más, son 27. porque vos cada 10 años te tenés que poner la doble. Claro, claro. Cada 10 años. Si no, te pasan infecciones, te pasan un montón de cosas. Más otras opcionales que son la hepatitis A, B, C, ¿no? Que mucha gente no sabe que existen esas vacunas, pero cuando vos te estás por recibir en una universidad, lo primero que te hacen poner es la vacuna contra la hepatitis B. antes de darte el diploma. Bien, imagínense este planeta sin paredes, sin fronteras, sin morales, los pastizales estarían más o menos pasándonos un metro cincuenta, un metro sesenta cada persona. entonces los primeros sonidos tuvieron que desarrollar, subir a los árboles primero, manejar las manos. Segundo, lo que tuvieron que hacer es poder mirar y para visualizar el horizonte tenían que pararse en dos patas. entonces de aquí parte lo que se va a llamar la comunicación por un lado por necesidad que tiene que ver con la de avisar al resto de la manada de que por ejemplo veían un tigre de bengala o un puma o una pantera o lo que sea, ¿no? entonces desde allí por la necesidad se desarrollan los primeros fonemas, ¿no? los primeros sonidos del ser humano para avisarle al resto que se guarde en las cuevas. El ser humano no tenía casas como ahora, como tenemos ahora que tenemos casa, que compramos un terreno, fabricamos algo, no, los primeros seres humanos vivían totalmente en cuevas hechos hechas naturalmente. Ahora bien, más adelante, ¿no? una vez que pasamos todo el proceso, ¿no? y el ser humano se empieza a volver más sapiens, ahí sí aparece lo que es la comunicación por deseo, que es esta la que cuando nosotros queremos encontrar algo o una reacción de otra persona, que no es una necesidad básica, la necesidad, la comunicación por necesidad es algo básico, porque necesitamos algo elemental para vivir, mientras que la que es por deseo es algo mítico, ¿no? deseo contactarme con tal persona porque esa persona yo quiero que sea mi persona, ¿no? entonces ahí aparece el muto del amor, ¿no? entonces, la comunicación, si lo vemos en el punto filo antropológico, tiene un gran giro, ¿no? voy a ir contestando, viendo las preguntas porque tantas veces que doy esta materia que ya me olvido a veces, no quiero irme tanto de mambo, ¿por qué el humano bebió como en cárcel? bueno, lo acabo de contestar, ¿qué sucedía a su alrededor? bueno, lo que sucedía a su alrededor era que era atacado por animales de presas, ¿no? que eran más fuertes que los mismos homínidos, ¿no? que eran los astralopithecus que son los primeros. ¿Cómo sería una comunicación por deseo y por otro lado por necesidad? yo lo acabo de contestar, ¿qué es o cómo es el lenguaje de los primeros homínidos? lo acabo de contestar, ¿en qué ciclo y año evolutivo el ser humano como y en qué ciclo acá, bueno, voy a aprovechar también para presentar pantalla y también para que vean dónde se encuentran las cosas porque hoy no sé qué compañera de ustedes me habló informalmente, voy a explicar algo, una de las cosas que yo llevo en cuenta, ¿no? con esta asignatura, por un lado tiene que ver lo formal de ustedes, porque ustedes en esta materia se están educando y la educación informal va por un lado, mientras que la educación informal la dejamos para lo cotidiano, para nuestras casas. no entiendo un corno donde están las cosas, primero y principal espera y después te vas a dar cuenta, no hay que anticiparse y prejuzgar, porque te estás educando acá. bueno, acá ustedes pueden ver que dice en qué año, en qué ciclo y en qué año evolutivo el ser humano comenzó a escribir, bueno, todas estas cosas que ustedes ven acá se van subiendo, voy a empezar a la inversa, de arriba para abajo, ustedes van a entrar, se van a encontrar con esto en el enlace, ¿no? Ustedes esto también lo pueden usar si tienen Howlut, lo pueden abrir en Howlut y ya lo pueden editar, por eso está ahí. Y acá te dice el cuestionario y de dónde tienen que sacar cada cosa. Por ejemplo, lo que es el capítulo la comunicación filoantropológica que estamos viendo ahora, que tiene que ver con la evolución, con la evolución del lenguaje, va acá. Ustedes van a hacer clic y se les va a abrir esto. Si ustedes tienen un celular, se les va a abrir en el Google Drive y ustedes tienen la opción de descargarlo. Si ven acá, dice descargar, descargan el PDF. Y acá empieza la comunicación filoantropológica y acá empieza a explicar todo. Después, el Homo habilis, aproximada a 2,6 millones de años, exigiéndose en un 1,5 millones de años, una vez evolucionado, desaparecida, aparece el Ectus. Y acá le va explicando todo. Es muy simple, ya responder las otras preguntas que no las estivo respondiendo yo, por este medio. Uy, me fui. A ver. Sí, un segundo porque, ah, no, porque abrí la otra ventana. Me fui enlace por eso. Bánquenme un segundo y acá estamos. Entonces, ustedes, si se fijan, acá ustedes tienen en qué ciclo y año evolutivo evolutivo emitió los primeros sonidos. Todo está en este texto. Los primeros sonidos fue aproximadamente 3 millones de años. Así que, bueno, ustedes tienen todo acá ya para encontrar. son seis páginas de lectura nada más. Ni siquiera seis porque esto es un libro acá. Así que, son una, dos páginas para responder eso. Ahora bien, acá pregunta qué homínido fue capaz de crear un lenguaje, qué tipo de lenguaje refiere al texto. El texto refiere al lenguaje tanto verbal como no verbal. Lo no verbal siempre ustedes tienen que entenderlo por el lado de lo que nos a través del aire, que son los sonidos, nuestras voces. Eso tiene que ver con lo con con lo que se llama con lo verbal. Lo verbal tiene que ver o sea con lo que nosotros transmitimos a través del lenguaje hablado. En cambio, el lenguaje hablado tiene que ver justamente con todo aquello que se refiere a pinturas pictóricas, o sea, dibujos en cuero, en piedras, en cuero, todo eso refiere el texto, y bueno, fíjense, ir tratando de separarlo, un poco eso. que estudia la paralingüística y que estudia la semiología, para eso van a ir acá, ustedes tienen un texto y después tienen otro. El segundo que dice capítulo, biósfera, enigma y semiósfera, semiótica cultural, dice página 97 101, ustedes solamente van a clickear acá y van a leer se les va a abrir esto, cinco páginas son. En realidad son cuatro páginas y media porque arrancarían de acá ustedes, semiótica y comunicación. Pero para ser más flexible, para la paralingüística la puede ver con el estudio a todo lo que es el lenguaje o la comunicación a lo que no hay acto de habla. Estudia todo lo que es desde posiciones, desde miradas, desde todo lo que una persona no hace hasta desde lo que es una seña. Todas esas cosas lo hace este tipo de estudio que tiene que ver el estudio como lo acabo de decir la paralingüística. La paralingüística estudia todas esas cuestiones del ser humano, trata más que más objetiva que subjetiva, aunque la subjetividad no se puede ir de las personas y entonces ahí aparece lo que es la paralingüística. Lo estudian tanto, no sé, si ustedes van a hacer una carrera de enfermería, medicina, o una carrera en criminología, van a tener que ver esto de nuevo. así que le sirve demasiado porque son términos que capaz que muchas personas no lo conocen y bueno, son cuestiones que ustedes tienen que entrar, ¿no? a Romy Malnero puede ser. Sí, pero Feli, quiero hacer una consulta sobre esto de la paralingüística, o sea, estudia todo lo que tiene que ver con los gestos, con los sonidos, con todo lo que tenga que ver, pero no con el habla. Exactamente, con lo que es verbal no tiene nada que ver, estudia todo, o sea, desde posiciones, si yo me posiciono así, si yo me tapo los ojos, todo, estudia todo lo que es ícono, índice y símbolo, pero eso vamos a verlo más adelante, no me quiero anticipar, pero la comunicación no es algo muy fácil de entender, porque tiene muchos conceptos y mucho estudio, o sea, que va un poco, ¿no? Nos voy a hacer pensar bastante, me van a putear a mi madre, ya pasó el día de la madre por suerte, pero me van a putear bastante, porque yo sé que esta materia es media densa y pesada al principio, ¿no? Las cuatro primeras clases van a ser muy denta, porque empezamos de la parte evolutiva hacia la industrialización de la cultura, ¿no? y que el lenguaje se termina transformando después en un medio digital, por ejemplo. Todavía los jóvenes, a nuestros niños, no sé si algunos de ustedes tienen hijos, pero no lo podemos despegar de ese mundo virtual, que es algo que a veces decimos no mueve, pero mueve, pero ¿qué hacemos? Nacimos nativos digitales en una iconografía fluida y eso tiene que ver con el mundo de los memes y todo eso, pero bueno, estudiaría la paralingüística, la iconografía fluida, y eso tiene que ver justamente con los memes, ¿no? ¿Por qué existe un meme en un determinado discurso de un político cuando se lo carga, ¿no? Eso tiene que ver, si ustedes ven notas periodísticas de hoy en día, el que tuvo periodismo o tuvo una materia fin, se va a dar cuenta de para qué sirve la paralingüística, porque existen noticias de memes hoy en día, o sea, no sé si existe, mirá, no quiero decir algo loco, pero para mí en cualquier momento van a abrir una cátedra de análisis de memes, en vez de análisis de los discursos sociales, van a abrir una clase de análisis memográfico, que tiene que ver con la iconografía fluida que nos fluye todo lo tanto, nosotros nos podemos reír de esas cosas, de esas burlas, o la burla de un postpartido, pero tiene que ver, tiene que ver, o sea, porque es algo totalmente cultural, cuando hablamos de idioma, hablamos de el castellano nuestro, no van a decir español, por favor, ya lo aviso para el próximo trabajo, somos hispanos americanos hablantes, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con el castellano, nos colonizaron los españoles, es verdad, sí, pero nuestra lengua es muy distinta, la lengua es la parte individual con la que nosotros nacemos, es la lengua materna, la que nosotros codificamos principalmente, la mayoría son la primera segunda se corta profesor disculpe el lenguaje se han cortado sí, yo no escucho nada se cortó profe nos colonizaron se cortó bueno ¿dónde qué? ¿colonizaron el lenguaje? sí ¿dónde estaba? bueno nuestro lenguaje fue colonizado a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pero más allá de eso ah no nos colonizaron los españoles a nosotros pero nuestro lenguaje nuestra lengua es totalmente un código lingüístico que es el español ¿no? el lenguaje tiene que ver con todo lo que es cultura con la praxis de la lengua cuando nosotros intercambiamos lengua creamos lenguaje guarda con esos dos términos para la próxima actividad lo voy avisando porque lo voy a mencionar de nuevo pero bueno tal vez a veces me olvido de algunas cosas te digo otra y bueno voy tirando ciertas palabras bueno ahora quiero ir a lo otro tenemos dos textos semiótica bueno la paralingüística tiene que ver con todo eso con todo lo que acabo de decir mientras que la semiótica ¿no? es una es un modo ¿no? de cómo ver cómo se organiza en colectividades el ser social ¿no? o cómo las personas se involucran en el mundo de los signos estamos hablando de etiquetas para que se entiendan como poder decir que también estamos hablando de palabras todo el mundo alrededor nuestro es cultural ¿qué quiere decir esto? que todos son objetos alrededor nuestro incluso partes internas que nosotros por ejemplo si yo digo costilla un ser humano es un objeto de estudio para la semiótica es todas las cosas que nos rodean son objetos entonces son objetos de análisis de un síntoma o de un lenguaje ¿no? por ello tenemos a los médicos que se guían por un síntoma y de a través de ese lenguaje ellos pueden entender la causa o lo que vos tenés la semiótica tiene que ver con el mundo del estudio de los signos a nivel abstracto objetivo ¿no? ¿qué significa la objetividad? muchos me dirán objetividad significa que vamos al objetivo no la objetividad es el recorte de la realidad que hacemos nosotros para estudiar algo para poner un foco porque no todos sabemos que sabemos todo por eso existe un ingeniero por eso existe un matemático por eso existe la comunicación por eso existe la distinta ciencia que existe porque justamente lo conocemos todo el cientista no puede ser médico justamente por esto ¿no? entonces la semiótica lo que hace es analizar los los además de los objetos también analizan lo que es todo lo que es nuestro alrededor a ver mi alrededor en este momento son cuatro paredes y una computadora frente a mí eso sería entonces ¿quién le puso pared a la pared? es una etica es un signo pared se llama pared porque hubo un conjunto de personas que a nivel conviccional dijeron que eso se va a llamar pared y no se va a llamar silla o por ejemplo que la silla no se llame perro verde ¿no? por ejemplo entonces la semiótica estudia los signos a nivel con ¿no? y estudia los signos a nivel objetivo como si fuese en la matemática estudiando 2 más 2 me da 4 kilómetros por ejemplo para hacer un puente ¿qué pasa si falla el resultado de la objetividad el puente se cae a pedazo? mientras que existen otras corrientes que aparecen después que lo vamos a ver igual que se llaman subjetividad e hipersubjetividad no las voy a mencionar ahora porque si no les voy a llenar de cosas de información quiero ir tranquilo con esto porque yo sé que es medio 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 traumático para algunos porque ya no es la primera vez que transitan en materia personas sino que ¿qué es? y yo sé que si están haciendo otra materia más les va a costar y esto ustedes saben que es una entrega por semana estudiando semiótica lo acabo de contestar lo que ustedes después tienen que leer el texto este que está abierto acá no la de filantropología no el otro texto tienen que ir leyendo biófera enigma y semiófera ¿no? ustedes tienen que leer y les va a ir apareciendo ¿no? más o menos quién lo escribió entonces hay una parte del libro acá si ustedes se dan cuenta esto se llama cita de pie de página ¿no? ese 107 remite a que eso fue sacado de otro libro ¿no? para que se entienda y yo si busco el 107 ¿dónde está ahora? porque no tengo un anteojo está acá ¿no? en la página 99 pero este 107 fue sacado de otro libro que es Selleto Pictorino La danza de los signos Nociones de semiótica general eso significa que al construir este libro se sacó información de otro libro esto se llama cita APA de autores a uno le servirá esto a otros no pero si van a seguir la facultad seguramente que lo van a ver en lo que es introducción al taller de electrocomprensión o en lo que van a ver bueno ahí tienen la respuesta de si se está viendo tanto en este libro como en el Selleto se está viendo ambas cosas ahora ¿qué entienden por semiosis tejido textual? ¿qué es lo que interpreta si usted debería escribir una teoría? justamente voy a recaer de nuevo a lo que es el pie de página ¿no? voy a ir al otro pie de página acá el pie de página todo esto que se ve chiquito que a veces no le prestan atención es de dónde se sacó esa información a ver para construir este texto que ustedes están leyendo se tuvo que leer otros textos entonces se hizo este texto ahora si a ustedes se le antojara escribir un nuevo libro haciendo una crítica o no haciendo una crítica inventando otra teoría lo que ustedes estarían haciendo no fichar ese pie de página sino fichar esto lo que está acá arriba el libro en sí este mismo libro están leyendo ahora que es la reforma cultural ¿no? entonces ustedes pondrían apellido coma inicial de los nombres paréntesis 2021 ¿no? la reforma cultural costumbre evaluaciones y medios y por ejemplo si ustedes ficharían la página 99 pondrían pp99 o pondrían editorial uno del oeste punto pp99 ¿no? se lo puedo mostrar acá no porque estos son no tengo ejemplificado acá lamentablemente en estas hojas no pero si ustedes se dan cuenta acá también 104 dice ibid ibidumen significa que es en el mismo libro ¿no? cuando ven así significa que en el mismo libro van a encontrar lo mismo lo que se está mencionando acá entonces lo que es un tejido textual como semiótica semiosis perdón no van a confundir semiótica con semiosis la semiosis significa que nosotros para escribir una teoría arrancamos desde otras que ya están hechas por eso el objetivismo existe porque de esa manera vamos recortando partes para hacer otra cosa nueva supónganse que este libro ya entra en vigencia dentro de 5 años y aparece otra persona que necesita crear una nueva teoría entonces retoma desde este libro y construye un texto totalmente nuevo eso significa que hay un tejido textual todo está entretejido porque ustedes cuando escriben un libro tienen que tener la capacidad de citar a un autor ya está casi todo creado justamente por eso no hay nada nuevo salvo que escriban poesía o escriban géneros literarios pero lo que es científico siempre está entretejido no sé yo hoy estaba leyendo un libro de Foucault y Derrida ambos autores digamos que nunca estuvieron juntos sino que un autor los juntó a los dos eso se llama analogía de comparación pero que en realidad ninguno de los dos autores tienen nada que ver entonces esa persona citó tanto a Foucault como a Derrida en distintos libros de esa manera hizo un conglomerado de texto leyendo yo y si yo tengo ganas de hacer una crítica o escribir una teoría nueva refundo desde ese libro y no voy a buscar los libros que ya fichó esa persona ¿se entiende? entonces se va haciendo todo un tejido infinito que no se sabe después dónde está el origen explique que entiende por biósfera semiósfera y enigma bueno voy a explicar estos términos la biósfera es pensar la naturaleza al complejo al completo desnudo o sea la naturaleza dada ¿no? ¿qué significa biósfera? significa donde los donde no existen seres capaces de simbolizar como simbolizamos nosotros o que tengan capacidad de lenguaje ¿no? del habla un lenguaje articulado es decir que la biósfera es el mundo natural ¿no? tanto de los animales como de la flora flora y fauna conviven en armonía sin la intervención de nosotros como un ser cultural ¿no? entonces la naturaleza al completo los animales crecen nacen se desarrollan mueren solos totalmente en cambio la semiófera es el mundo donde el ser humano ya crea la lingüística de comunicarse es decir donde el ser humano tiene capacidad simbólica donde ya tiene un lenguaje articulado como el que tenemos hoy en día ¿no? vamos a suponer el enigma es todo aquello que el ser humano crea la base de lo cultural el lenguaje obviamente se creó antes de que exista Dios en el mundo existió existieron lo que se llama en latín deimonías ¿no? que significan divinidades distintas divinidades existían entonces el enigma es todo aquello que el ser humano ha creado de manera real y no real ¿qué quiere decir esto? por ejemplo decir unicornio ha inventado el unicornio el mismo ser humano en la cultura o ha inventado la caricatura de una sirena como la sirena y tariel ¿no? entonces todas esas esas cuestiones que parecen tan naturales no son naturales en realidad son inventadas el enigma tiene que ver con el mundo del ser humano que ha inventado ¿no? ha inventado determinados términos o signos como se pueden llegar a decir ¿para qué? para controlar al más fuerte del más de él ¿no? por eso entra en el juego la verdad y la mentira en el sentido extra moral ¿qué quiere decir eso? que nosotros vivimos mintiendo a veces para tener el afecto o tener la cercanía con alguien a través del lenguaje la comunicación que queremos tener con otro el deseo para mantener ese ese equilibrio lo que nosotros hacemos es muchas veces cuestiones enigmáticas que lo que quiere decir es que nosotros decimos te amo sos el amor sos mi mujer sos mi no sé entre un montón de términos eso tiene que ver con lo mitológico es cuando la lengua con lo mitológico que esto vamos a ver en el próximo trabajo con Casire que habla de esto y de cómo se van las cuestiones terminológicas bueno ¿cómo puede asociar lo adquirido? voy a explicar qué es lo dado lo dado aquello que la naturaleza nos dio por ejemplo el volcán este que está pasando en las palmas desnoticias o bien todos los medios ese volcán si ustedes están a dos cuadras o tres cinco terminan muriéndose de asfixias ¿por qué? porque crea lo que se llama azufre nosotros usamos azufre a veces hola sí sí pensé que me quedé solo digo uy no no sí me estoy conmigo bueno lo dado sería el azufre ¿no? la naturaleza nos dio el azufre o nos dio un carbón que es un mineral ¿no? que lo usamos para determinados usos después entonces lo dado sería lo que viene en la naturaleza lo que viene en la biósfera a ver lo creado tiene que ver justamente con que va y toma un pedazo de ese mineral lo agarra y dice bueno lo creo para que sea un producto cultural ¿no? lo que hace es embolsar ¿no? y se apropia la naturaleza lo adquirido es cuando ya es un producto y tiene que ver con el enigma ¿no? creer que es propio del ser humano un mineral cuando en realidad no lo es nos lo dio la naturaleza entonces ahí es esa cuestión lo dado lo creado lo adquirido ¿no? o sea nos apropiamos de cosas que son totalmente naturales y lo naturalizamos al lenguaje afirmándolo y confirmándolo y reafirmándolo como que es totalmente propio decir esta es mi casa esta es mi pared en realidad nada me pertenece a mí si vamos al hecho si naturalizamos el lenguaje esta pared no sería mía ¿por qué? porque ¿de dónde se sacan todas las cosas para hacer una pared? de la tierra de la naturaleza la naturaleza totalmente o sea o está bueno de los animales bueno esto es un proceso pero bueno ahí está y ahí aparece el enigma de nuevo esta es mi casa o esto es mío no sería nada sería nuestro bueno acá dice que por ejemplo asociar con lo dado con la biósfera ¿dónde encasillaría el enigma? es playa que entiende por ciberfera ciberfera es un término que no está en el libro que es un digamos que es un tercer una tercera esfera se basó en escribir sus libros entre los 90 y parte del 2000 y no después de la década ya de de la primera década del siglo XXI si bien creo que lo va a reformular no aparece este tercer término este tercer término viene por una cuestión de que Selletto habla de tecnófera pero no habla de lo que sería igual ¿no? sino que él habla nada más que de nuevas tecnologías de la información y la comunicación y punto muere ahí digamos entonces ciberfera sin el lugar preferido de los nautas ¿no? que tienen que ver o sea justamente con los navegadores del ciberespacio los internautas navegan lo que es la red por eso este término de ciberfera aparece como tercer un poco más allá de lo que Selletto quedó en tecnófera qué quiere decir es que cuando nosotros nos conectamos a un celular a las tecnologías que nosotros lo tenemos a mano nos concentramos de una manera tan ridícula y tan hipócrita que no nos damos cuenta de que nuestro alrededor existe ¿qué quiere decir eso? yo he visto en un colectivo si ustedes sueltan en algún momento el celular cuando viajan se han dado cuenta de la hipocresía de las personas yo he visto como el colectivero del 178 que yo viajaba atropelló a un perro ni cuenta se habían percatado dos pibas que iban adelante mío iban escuchando con auriculares compartido música del ciberespacio por ende no interpretaron lo que había pasado pero dice la otra ¿de firme qué? sobre los animales maltratados a ver entonces significa que la conexión que nosotros a veces tenemos con la tecnología nos pone tan pero tan concentrados que no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor nuestro no miramos al otro a la cara por un lado es positiva bien facilita la comunicación nos hace volar de un país a otro esto lo que existe como video llamada también es parte de la tecnología efectivamente positiva por un lado pero ahora bien cuando las cosas se vuelven hipócritas y que una persona no se está dando cuenta de lo que le está pasando alrededor o por ejemplo que venga no sé la señora de Carlos o venga el marido de Romina no sé no voy a hacer supuesto y que les diga algo y no les dé bolilla ninguno de los dos porque están en el ciberespacio si pasa pasa concentrado eso trae más en la pareja falta de comunicación falta de concentración un montón de cosas entonces la ciberfera viene a ser una capa más que está por cuando la persona se conecta a las tecnologías está por encima de la biósfera y de la cera es como una realidad más pero que la persona se concentra en esa realidad y no ve su alrededor entonces cuando la persona se desconecta vuelve a caer a la realidad a la semiósfera al mundo del consenso al mundo del diálogo al mundo de lo que nosotros hablamos cara a cara el face to face ¿no? eso tiene que ver justamente la ciberfera la ciberfera es un grado más alto lo cual Selletto no lo identifica no habla de algo así todavía es una más grande que el mundo natural porque yo veo gente que mira paisajes culturales iconografía fluida de paisajes culturales y se enamora de esos lugares pero ¿van en realidad a ver esos lugares? no entonces vamos a lo que hablaba Peir Revy ¿no? que es alguien que habla antes pero mucho antes anticipó este hombre y hablaba del nuevo nomadismo el nomadismo era el ser humano encerrado en cuatro paredes y difundó el mundo a pleno eso está en otro texto no importa me fui me fui me fui ahora vuelvo de nuevo a la realidad bueno después tienen es genial igual es genial todo lo que muchas gracias ¿qué es la ontogénesis? ¿con qué texto se debería descubrir el origen de las cosas? bueno la ontogénesis porque en esto me fallaron varias comisiones no es que tenga solamente esta estoy a cargo de no sé cuántas comisiones ya no tengo ni idea a esta altura del día espero en un cacho la ontogénesis lo tienen acá a lo último de todo en esta página lo que siempre lo que nosotros o muchas personas nos hacen es leer de dónde se sacó las cosas entonces en un momento habla de la ontogénesis pero lo deja ahí y te lo explica acá un chiquito ¿no? ¿qué significa la ontogénesis? la ontogénesis es el estudio que tiene que ver con la antropología y que tiene que ver con la comunicación de tratar de entender el lenguaje o la lengua o las lenguas voy a hablarlo en plural de dónde provienen por ejemplo acá está Romina ninguna se llama Laura ¿no? por ejemplo se llamaría Laura ¿no? por ejemplo el término Laura viene de Laurel pero el término de Laurel ¿de dónde viene? además viene del griego entre los griegos y los latinos hubo una guerra que es la guerra greco-romana donde salieron a colonizar los romanos que a los a los griegos que si no hablaban latín porque justamente se estaban generando las primeras iglesias ¿no? porque los griegos creían en divinidades en distintas divinidades donde salieron los estos católicos los primeros bueno si vos no te adaptás a esta nube a este nube ¿no? cultura digamos por paganismo hubo un cura que mató un montón de gatos y por eso hubo una peste bubónica si lo quieren lo pueden buscar también y las confusiones que ya tuvo la iglesia muchas veces cuando uno habla un poco de ciencia o lo que tiene que ver con la relación lingüística o ontogénesis aparece la ciencia en sí ¿no? como es la ciencia de la antropología y a mucha gente les puede hacer eco o les puede hacer ruido o les puede molestar lo que uno está diciendo ¿no? sobre su dios sobre sus creencias ¿no? acá desenterramos como David Hume ¿no? que es un un filósofo que se escribe Hume ¿no? con H desentierra todo ¿no? entonces ¿por qué venimos al azar? eso ¿no? ¿por qué no venimos en un lugar en un periodo determinado? esa sería una segunda pregunta de David Hume ¿no? y ahí ya nos vamos podríamos pensar un montón de cosas pero la ontogénesis es aquello que ni el historiador caminando como un cangrejo ha podido encontrar la ontogénesis es lo que quiere lograr encontrar la etimología o mejor dicho el verdadero significado de donde provienen las primeras palabras sabemos que antes de los griegos existía la lengua copta los egipto y todo eso eso se debe a mi estudio por el lado de la Universidad Autónoma de Barcelona en su momento pero nadie casi ningún antropólogo o ¿cómo se llama? curioso de las lenguas habla de la lengua copta la lengua copta es bastante complicada porque se estudia analizando los cartuchos los cartuchos son los dibujitos que tienen lengua costa dijo copta ahí la escribo en 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 un chat así a uno le va a interesar esto y se va a querer ir para ese lado ahí está copta es el lenguaje que escribían los egipcios ¿no? y que tiene que ver con con esos cartuchos se le llama cartucho a ese lenguaje donde uno sacaba dos señoras un ¿cómo se llama? los distintos dioses que iban apareciendo todo tenía un significado es muy difícil tratar de llegar al primer homínido de todo o que decía el primero una es porque muchos lenguajes ya fueron muchas lenguajes las lenguas ya fueron asesinadas no existen no existen más segundo es muy difícil llegar al origen lo que era físico no es más físico se encontraron cadáveres la antropología te puede decir que supuestamente el primer humano fue un astralopithecus por el formato que tenía ¿no? de estas cavidades la mandíbula ¿no? por eso la comunicación estudia la parte de los lenguajes que tiene que ver con lo lingüístico y lo semiológico ¿no? la ciencia la semiología estudia todo lo que es fonética ¿por qué? ¿por qué nosotros hablamos con consonantes que los países nórdicos? es porque nosotros usamos la lengua la cavidad de la lengua más fluida más fluida en caso de Dinamarca que usan más palabras usan más diéresis ¿no? diéresis traten de cuando escriben lingüística lleva diéresis diéresis es saú con dos puntitos así que bueno los países nórdicos usaban mucho lo que era diéresis ¿no? whiska ¿no? por eso se no los franceses que son difíciles porque nosotros ya nacimos con una lengua y nuestro pararse adapta a esa lengua por ejemplo los que nacieron en la provincia de Corrientes y son nativos de la provincia de Corrientes son los únicos que pueden hablar guaraní es aprender guaraní por más que te mates intentando hablar guaraní no vas a poder nunca hablar de guaraní correntino porque es totalmente cerrado porque vos tuviste que haber nacido con la lengua para poder modular desde niño es muy distinto el paladar de los correntinos a los de otras provincias incluso el correntino paraguayo es abierto las vocales son más abiertas y más exageradas en cambio el correntino cerrado nunca más me olvido de mi viejo una vez que conocí una vecina que era nacionalidad paraguaya y hablaba tan exageradamente con las vocales que mi viejo hizo sin querer en el resumen un boleto ¿te acuerdan? los boletos colectivos los blanquitos ya no te estoy hablando de los boletos que hacíamos los capicúa estamos hablando de las máquinas hizo esto mi viejo y le hizo así pac y le entró justo algo de mal gusto pero lo hizo y bueno fue muy gracioso en ese momento son cosas que suelen pasar en la realidad ¿no? en la realidad informal en nuestra vida cotidiana me da un poco de risa acordarme de eso pobre Lilian Lilian se llamaba la señora y mi viejo bueno aprovechó ese momento porque siempre decía ¿por qué estira tanto las vocales? se enojaba encima el guaraní más más rural es el que el que estira más todavía las vocales y ella venía como de una provincia alejada de Asunción entonces por eso aprovechó de eso y bueno entonces hasta acá se entendió lo que dije algo que no se haya entendido no sé tal vez tengan algo que no no sé no lo haya dicho o que me haya colgado porque suele pasar que a veces como doy un montón de materias de comunicación por querer decir si les digo todas las materias doy introducción a comunicación comunicación y medio taller de radio observatorio de comunicación cultura y sociedad bueno todos tienen nombres así ¿no? las materias del ciclo superior y bueno entonces es como que tengo una ensalada a veces pero comunicación y medio trato siempre de llevarlo llevar el eje como lo estoy llevando ahora una para que no se confundan porque yo sé que están debe ser la última materia tal vez o les quede otra materia más colgada y se la están sacando también es tratar de facilitarle a ustedes por eso trato de que no y que traten de pensar para bajo práctico no es no entiendo un corno porque ahora voy a explicar algo para que quede asentado acá ustedes van a ver el classroom mío en este momento no el classroom de ustedes es distinto pero por ejemplo ustedes tienen comunicación y medios que es esta ustedes entran al classroom lo que ustedes tienen que hacer es venir acá ustedes se van a encontrar con esto que acá dice modalidad de aprobación notas por promoción notas por crepe notas de aplazo esto acá no tendría que venir bueno no importa pero acá ustedes si ven acá está la bienvenida ¿no? bajan acá las cosas que ustedes se tienen que bajar antes de abrir y acá está la presentación si ustedes hacen clic en la presentación ahí van a leer toda la información mía toda mi ficha mi currículum todo lo que escribí mi libro las ponencias que tuve en distintas universidades una entrevista hecha por diario esto es otro libro que aparece acá que esto era cuando yo estaba en la Universidad Nacional de Avellaneda que tiene que ver justamente con la entrevista ¿no? yo daba la cátedra de investigación periodística y esto tiene que ver con la entrevista ¿no? que es el tercer capítulo bueno tiene un montón de cosas no me acuerdo dónde estaba pero si ustedes se ven van bajando van bajando van a encontrarse con la verdad la verdad que ya me olvidé dónde estaba pero bueno acá no si ustedes bajan bueno la parte 2 lo mío es parte 3 que no me acuerdo dónde estaba la página ahora la verdad que a esta altura de hora me mata si ustedes siguen buscando 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 bueno la entrevista en buscar información y acá empieza ¿no? todo esto lo escribí yo parte de un libro también acá habla un poco de la UNC cuando pulsé bueno esto habla un poco de la banda que yo formaba ahora ya no sé más la formación acá habla de otro de otro libro más que es Iconografía fluida que tiene que ver con libros de pedagogía tomo uno de filosofía y otras artes este es el libro actualmente el libro que yo tengo este es el segundo libro de filosofía también bueno habla todo de todo un poco acá eso por si me quieren chusnear a mí ahí tienen información bastante bastante y después van a trabajo en clase cuando ustedes van en trabajo en clase se van a encontrar con el bienvenido las correcciones esto por favor suele pasar que no se fijan donde yo corrijo y de ideas que ustedes corrijan este libro este video les explica a ustedes cómo fijarse las correcciones donde está vamos en clase o actividad uno si ustedes van al trabajo en clase se van a encontrar de nuevo acá y acá desaparece actividad uno ustedes van a actividad uno bajan bajan y acá les dice todo dónde encontrar las cosas una de las cosas que ahora voy a decir bueno ustedes abren aquí y se van a encontrar con la primera actividad complementaria que es la de hoy la que estoy explicando por la room y que explique que ustedes tienen que bajar el texto el texto de capítulo de la comunicación filantropológica la descargan para contestar estas cuatro preguntas para contestar las otras preguntas la página 95 está acá clic aquí para descargar capítulo biofera enigma y semiósfera semiótica y cultura entonces ustedes van a poder responder todo esto igual con la ayuda del video mío que va a quedar grabado con las dudas entonces no es tan difícil lo que pasa que a veces suele ser que les aparezca tal vez acá adelante publicidades para sacar las publicidades se tienen que instalar esto que es gratuito es una extensión que se llama adblock ahora tengo dos adblock que ustedes ustedes lo instalan en extensiones si acá ustedes ven si ustedes tienen una computadora en su casa van a extensiones y instalan administrar extensiones y ustedes lo que tienen que hacer acá es buscar adblock yo ya la tengo yo solamente les muestro como es entonces acá ustedes si se fijan tengo los dos adblock eso significa para ver si ustedes eh tienen una computadora y quieren ver youtube con el adblock no van a tener nunca más publicidad en youtube o sea son cosas que parecen muy muy simples pero hay gente que está youtube youtube o sea como se pronunciaría eh por no tener estas extensiones ustedes al tener estas extensiones no van a tener nunca más acá dice quitar porque como yo ya la tengo instalada y ustedes cuando ustedes quieren ver anuncios la tienen que sacar tendrían que hacer esto no quiero hacerlo porque a veces se reinicia por eso me me da un poco de miedo no entonces ustedes tienen extensiones siempre las dos necesitamos eh las dos necesitamos yo le yo la recomiendo como yo uso yo uso las dos o sea justamente porque me bloquea todo me bloquea publicidad de sprishing que son publicidades que una vez que vos te metiste con una publicidad de esa se te empiezan a abrir un montón de ventanas que se llaman ventanas emergentes y por eso por esa culpa de esa porquería después se te llena esto de acá arriba se te llena de publicidades fíjate que mirá no tengo nada yo acá arriba si vos te fijás tengo solamente mi cuenta abierta y no tengo más nada y hay gente que tiene acá pero como diez mil millones de buscadores no sé un montón de íconos que no van acá esos íconos estarían mal yo tengo algún flash control el office que lo tengo cerrado porque si no se me confunde el flow de cablevisión que no lo uso más porque no tengo cablevisión ahora y bueno y acá los dos bloqueadores estos dos bloqueadores te bloquean todos los anuncios así que si vos ves en tu computadora veías anuncio por ejemplo en youtube no lo ves más usando estos bloqueadores así que bueno algo más les agregué ahí como un changüí para que lo tengan en cuenta así que si necesitan alguna información más después sus actividades a otra de las cosas que podrían hacer en dado pero bueno cada uno hace a su manera y deshace a su manera usted por ejemplo la actividad la tienen la actividad la tienen acá ¿no? bueno acá tienen proyecto la asignatura y planificación si ustedes quieren dar esto lo pueden descargar creo descargar una copia ¿se descargan la copia ustedes? y cuando se descargan la copia lo que ustedes pueden hacer es abrir el Google Drive directamente a ver ¿cómo explicar? me estoy armando un día acá bueno ustedes tienen Google Drive ¿no? lo que ustedes tienen que hacer por ejemplo una vez que se descargaron esta copia lo voy a hacer lo voy a hacer para mostrarlo una vez nada más después yo lo elimino esperen que esto se cierre porque me está bueno esto lo voy a cerrar si no se me está no, tengo la paciencia de esto ustedes pueden descargar este archivo pueden descargar este archivo no descargan el archivo descargan una copia esta copia pose de abrir ahí se descargó ustedes lo que pueden hacer abrir al finalizar obviamente que siempre busquen una manera de 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 como se llama de guardarlo en algún lugar esto habilitar edición ustedes por ejemplo lo guardan guardar como en la carpeta así pero antes de guardarlo lo que yo voy a hacer es cambiarle en nombre en vez de profesor voy a poner mi nombre y apellido yo lo guardo acá en descargas listo entonces yo puedo empezar a editar esto entonces yo pongo acá mi dni tanto mi nombre y apellido la escuela sens 452 por ejemplo en el caso de ustedes fecha de entrega la fecha de entrega de Stanley Classroom el año es 2021 ¿no? por ejemplo van bajando acá ya ustedes bajan ojo lean esto porque dicen vale un punto cada respuesta tengan cuidado esto no le den bolilla bajan y acá donde dice respuesta ¿no? donde dice respuesta por ejemplo lo voy a editar esto voy a eliminar esto porque no me interesa por ejemplo ¿no? por ejemplo esto tampoco no me interesa delimito en fin ya edité mi documento ¿no? entonces esto se le va a ir guardando o ponen guardar o control g y acá empiezan a responder respuesta ¿no? entonces una vez que ustedes lo guardan lo guardaron punto chau me fui ¿qué hago? abro mi email por ejemplo ¿no? en este caso mi email personal un montón de cosas van acá a estos puntitos drive en google drive y arman una carpeta por ejemplo ¿qué sé yo? querida esto es todo lo que me va apareciendo de los alumnos por ejemplo y arman una carpeta por ejemplo aunque un segundo porque está lenta la cosa y acá carpeta dice ¿no? arman una carpeta en el drive y le ponen por ejemplo comunicación todas las terminaciones y o e n acento el hago comunicación y medicos vean la carpeta buscan comunicación y medio obviamente alfabético siempre en esto y va a estar acá esta carpeta como si la ven ustedes lo que ustedes nada más tienen que hacer es hacer lo siguiente van a la carpeta descarga donde ustedes pusieron el archivo y buscan acá le van a aparecer dos archivos el que ustedes pusieron antes de guardar como mi nombre es mi apellido es agarran ese el que ustedes contestaron lo arrastran nada más ok y acá está una vez que está acá lo que ustedes tienen en casa el vínculo se cortó perdón obtener vínculo restringido o no tampoco cualquier persona que tenga el vínculo van a hacer lo siguiente cualquier persona que tenga el vínculo comentarista le van a dar copian el vínculo ponen listo ahora van al classroom donde ustedes tienen que poner entregar actividad que yo no lo tengo pero yo estoy como profe no me va a aparecer pero a ustedes si les aparece como una suerte de esto que está acá van ahí y van a poner van a la actividad 1 yo sé que parece una clase intensiva de informática pero no lo es y acá ustedes tienen que poner donde dice añadir tarea yo no la tengo la opción pero ustedes en su classroom dice agregar o añadir tarea como si fuese que tienen así como un símbolo como un más ahí ustedes hacen clic y ahí ponen lo pegan algo así sería acá pero bueno y ahí estaría pegado y ahí pondrían enviar tarea esto es para que ustedes tengan la facilidad de trabajar tanto con Word o como con Google Drive y eso sería todo se puede trabajar directamente desde Google Drive por ejemplo voy a mostrarla de otra forma es más fácil todavía se me abrió justo esto acá no bueno ustedes entraron al Google Drive no arrastraron el archivo por ejemplo pero acá ustedes pueden poner documento de Google si ustedes ponen documento de Google documento en blanco seleccionan la ventana y acá ustedes lo que van a poner tarda un poco lo que ustedes van a poner su apellido y nombre primero arriba por ejemplo yo voy a poner el mío ahí y acá voy a empezar haciendo lo siguiente tengo tantas carpetas que ya no entiendo nada activa 14 supónganse que ustedes hablen su Word que está en descarga ustedes ya lo completaron lo hicieron en su computadora para que no se le esté cortando internet lo que ustedes van a hacer es lo siguiente copian todo lo que ustedes pusieron más lo que ya estaba en el cuestionario control C o pueden hacer botón derecho copiar ¿no? y van acá documento de Google y ponen tecla rápida o ponen pegar ambos casos yo pongo control B ahí aparece todo ustedes ustedes ya tendrían acá su actividad lo único que ustedes pueden hacer es ponerlo acá copiar este enlace ¿no? de nuevo y bien se entiende como lo que hice hace un rato nada más sería eso entonces ahora se dan cuenta que acá tengo un relío ahora yo lo que voy a hacer es ahora te corto con usted eliminar la carpeta pues ya está hecha eso si lo quieren hacer de esa manera también pueden sacarle foto a las actividades yo lo que recomiendo es que se compren una carpeta no hoja carpeta número 3 sino que se traten de comprar las carpetas que son universitarias las que son más extendidas ¿por qué? porque sacan una foto y una otra foto y listo si ustedes me hacen ¿cuadernillos? sí cuadernillos si ustedes me hacen las actividades recontralargan 20 fotos guarda ahí porque tardo bastante en corregir una última una última cosa corrijo la falta la falta de ortografía la sintaxis también guarda con eso cuando usted por ejemplo copian una pregunta todas las preguntas ¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué? llevan acento ¿quién? la primero ¿qué? acento la E y siempre traten de abrir y cerrar el signo de interrogación tienen mal acostumbrado por el uso de las nuevas tecnologías que comunican mal ¿no? entonces traten de respetar también las comas por ejemplo es decir coma pero coma coma o espacio sea coma o sea siempre va entre comas no es una palabra que es totalmente tan fácil de escribirla pero me ponen ósea como la masa ósea de los huesos y no es lo mismo se interpreta mal entonces hay que interpretar bien el lenguaje porque lo que nosotros estamos haciendo es comunicar y con la comunicación tanto escrita como verbal es muy servible hay una noticia que me dio en el mes de julio agosto no me acuerdo muy bien de con que tenían interpretado y escrito de acuerdo a un a dos noticias a dos noticias de dos diarios para la yo te anoto uno de los cien pibes que fueron ¿por qué? esto es un lugar donde muchos prefieren obstaculizar el estudio y decirte déjalo pasar antes de decir mira esto no te anoto no tengo mucho más para decir porque si no es como que me voy me voy pero el lenguaje escrito y el lenguaje verbal es muy servible y si vos querés ascender de un trabajo ustedes están escribiendo una terminación i o n que lleva acento la o una palabra se escribe anteriormente a la b corta n b la n primero y como la palabra embas que quieren escribir embarazo la palabra lleva m c más o menos algunas palabras como se escribe a través no va con z la escribo acá al costado porque es otra de las palabras que suelen siempre escribirla mal así que a través a espacio través o sea siempre va entre coma si ustedes me están hablando de un sujeto él porque están reemplazando por un artículo a una persona o un personaje lleva acento en la e el artículo si no el artículo es un artículo sin acento nada solamente eso porque son las palabras que más se confunden con palabras que son cortas así que lleva acento de ahí de señalización que me la suelen confundir con hay hay de haber hay es de haber perdón y ahí ahí con acento la i significa ahí va es algo indicativo ahí no está ahí pam se escribe con h adelante entonces son palabras que suelen confundirse sí nati profe disculpe entonces la tarea la tendríamos que mandar con carátula como usted explicó y se puede mandar por intermedio de una foto obviamente con el cuaderno de oficio si es por foto si es posible lo mejor porque si es por si otra de las cosas traten siempre de poner el flash automático en celular ustedes cuando van a sacar una foto en el celular la mayoría no le da bola a eso y siempre traten de sacarlo vertical en sentido vertical no porque si no la foto sale mal ustedes cuando van tienen un par de opciones acá y tienen un rayito ese rayito puede estar o desactivado o puede estar en flash ¿no? y tiene un rayito con una A ustedes eligen el rayito con la A después tienen como un circulito ese circulito así o aprietan una parte ¿no? fuera de ese circulito y eso significa que le está dando el lugar preciso para enfocar ese borroso todavía no sacan la foto cuando aparece totalmente nítida la imagen ahí sacan la foto perfecto porque suele pasar que me han mandado fotos en sentido horizontal esa actividad te voy a poner que la vuelvas a mandar o sea que elimines todas las rotaciones mal puestas porque yo no la puedo girar en el classroom no es que no lo quiera hacer entonces suele pasar que muchos se enojan porque no lo podés corregir igual porque no la puedo dar vuelta a ver entonces traten siempre de sacarlo en sentido vertical aunque todas las fotos ustedes se quieran sacando fotos lindas para el selfie para lo que sea se saca siempre en sentido óleo así que bueno no sé pelear tienen las fotos las de la cima del classroom claro sí ya porque me había perdido yo en el otro celular se te corta Rosana Mabel Saravia tu nombre Carlos Carlos porque se me acabó el celular bueno sí, sí hoy igual estaba hoy con con el otro nombre por eso no porque digo no, no porque entré con el de mi señora porque se me acabó el celular por la batería y me quedé en lo último genial, genial igual ya ya está o sea por hoy igual está grabado ¿no? ¿se puede ver o no? de vuelta sí, sí, sí aviso cuando ya lo subo y les vuelvo les mando el enlace al grupo de whatsapp bueno, gracias profesor una consulta por favor sí, Mati quizás parezca una pavada pero bueno como dijo usted quizás tenemos la mala costumbre yo me incluyo de de escribir mal o abreviar bueno escribiendo manuscritos no pero exige algún tipo de letra cursiva yo quizás mezclo la A de una manera la M la N me explico no, no yo no tengo problema con el tema de que escriban con imprenta o con cursiva reconozco todo tipo de letras porque ya estoy acostumbrado no sé si tengo que ya ya las conozco las letras hasta las letras más chiquitas las puedo corregir el tema es que es tangible un punto y aparte un punto y aparte de respetar las angustias o dejan un guión ponen un guión y empiezan en mayúsculas siempre con salaria y mayúsculas cuando empiezan a escribir después un punto y seguido lo mismo traten de respetar eso porque si no es como que se note la mayúscula exactamente que se note así que bueno nada creo que eso y no sé si me estoy olvidando algo más si alguno quiere saber algo más preguntarme me pregunten si tenemos alguna duda con respuesta esperamos a la próxima clase y ahí despejamos hacen eso o me pueden mandar o o por privado pero a veces por privado puedo tardar un poco o sea tanto en el grupo como en el privado si yo no estoy dando clase obviamente que voy a contar pero si estoy en clase a veces traten de yo sé que a veces tal vez se ponen a hacerlo en ese momento y justo yo estoy dando una clase de una tres y media de la tarde o de corrido en una secundaria y ahí se me complica a mí o sea pero en el momento que yo tengo un tiempo les voy a responder a todos siempre respondo sean esta con sean otra división respondo a todos es una cosa que yo tengo de responder a todo y como las correcciones las correcciones yo les corrijo a todos a todos pero a todos les corrijo o sea no es que te voy a poner una N una B no o sea yo corrijo y me puedo a leer la actividad de cada uno perfecto y por último y prometo no molestar más hay una evaluación en la última clase porque hoy bueno hizo referencia que sí pero al principio que no y bueno me quedó la duda en realidad la última clase sería como una actividad integradora si ustedes como un trabajo práctico integrador no sé depende de cómo venga la cursada porque hay veces que hay gente que se empieza a quejar mucho y ahí está el problema y lo voy a decir en serio sucesivamente porque obstaculiza al otro o quiere obstaculizar para aprobar la materia de manera fácil y a mí pedagógicamente no me agrada eso entonces me termino enojando y termino tomando un tema tema 1 tema 2 tema 3 en distintos horarios y para distinta múltiplo choice en distintos tiempos pero mi idea sería no llegar a eso sería llegar a una actividad integradora una actividad donde ustedes ya sepan más o menos bueno yo saqué la pregunta la pregunta 1 ya sé más o menos dónde está la idea la idea la idea es que usted también tenga la cuestión de leer sus actividades y tener un análisis electrónico crítica ¿qué significa eso? bueno mi profesor acá me corrigió pero no me enojo en realidad lo no vuelva a suceder hay muchas veces que yo doy un trabajo aprobado con un 7 y qué pasa la persona mira estoy aprobado no te fijas las correcciones la idea es que se fijen las correcciones y que traten de corregir entonces cuando ustedes desarrollan integradora no le vas a volver a pasar eso van a tener una nota más más alta la idea siempre es ascender no descender las personas que se frían porque yo les puse un 6 a probar fíjate que te a lo que es 100 de 100 ¿no? entonces esa idea es que ustedes también tengan una capacidad crítica de no enojarse porque me ha sucedido varias veces ya no por eso dio no puteen a mi vieja por favor porque varias veces se han enojado por las correcciones me han dicho pero si vos das incluso así me han hablado si vos das con ¿qué tiene que ver? sí tiene que ver porque nosotros la comunicación no verbal la hacemos a través de la escritura entonces es la comunicación atraviesa todas las ramas una de las cosas comento no sé si alguno tiene idea de seguir algo pero en una facultad si vos te equivocás en la sintaxis o no explicás bien no haces una buena referencia no no usás cambia el sentido a la oración no se hace un punto y seguido a veces cuando lo tenés que usar no distinguís mayúscula y minúscula ya te bajan pero una rebanda de puntos no lo que yo les voy a bajar a ustedes yo bajo 0,25 y 0,50 si es muy grave y se equivocaron la misma palabra mil millones de veces por ejemplo la palabra lingüística la voy a escribir acá al costado que lleva a diéresis a diéresis es esto ustedes cuando lo hacen capaz que en la máquina no les sale tienen que poner mayúscula activada el mismo shift o block para arriba ¿no? los que tienen arriba más laura la diéresis la i desactiva en la mayúscula la diéresis es media complicada ¿no? entonces si yo escribo lingüística yo sé que lleva diéresis y acento en la i primera muchas veces se comen esta i y se comen la diéresis no suena lo mismo que lingüística que lingüística por eso como pingüino lleva diéresis son palabras que a veces como que nos complican un poco la existencia pero hay que aprender a escribirlas porque después nos adaptamos a ese mal costumbre a esa mala costumbre del mal arte de la mala cultura de escribir mal la idea también es que ustedes si hacen se comunican con sus pares con sus personas la idea es que ustedes también tengan bastante ortodoxa digamos yo traten de detenerla y fíjense en que el corrector a veces empieza a tomarles palabras que se escriben de una manera y después termina tomando como correcta entonces yo conozco casos que ha pasado con esto el año pasado más que nada por el tema este de distanciamiento ha pasado que gente que quería conseguir trabajo no lo pudo conseguir porque la manera de comunicarse con quien ofertaba el trabajo y quien los iba a tomar no los termina tomando por escribir mal ¿no? entonces hay que tener que bien porque a veces no sabemos si puede volver a pasar otra ola ¿no? ojalá que no pero nunca digas nunca yo siempre digo eso y por lo tanto traten de comunicarse de la mejor manera y siempre traten de escribir bien el sí el sí el sí así lleva siempre ahí así que bueno son más cuesta como afrontar las que son escritas y nos naturalizamos a no escribirlas con acento allí lleva acento la i acento la a así que bueno son cosas que capaz que yo lo estoy diciendo y que sí más que a uno que otro le moleste pero bueno la idea no es esa mi idea es que bueno que sea una buena cruzada para todos ahí Romy Manero me quiere decir algo comente diga afirme confirme profe le quiero preguntar sobre la planilla que envió por mail que es con el número de resolución de la materia para saber dónde lo conseguimos dónde lo encontramos bueno va a ser Classroom lo mismo voy a entrar en Classroom de nuevo uy dejé de presentar para que ahí lo presento de nuevo justo dejé de presentar presento de nuevo toda la pantalla esta cuestión de presentar la pantalla es medio medio así que bueno ustedes entran al Classroom normalmente como como entran ustedes y se van a encontrar novedades van acá donde dice un autorizaje bueno se dan cuenta dónde está fíjense en qué está ya lo de las correcciones novedades está siempre eso bajan y acá está o ahí puso ahí ese comentario de una compañera a ustedes les va a parecer distinto seguro ustedes vienen acá a esta planilla acá estás la 15 sos vos con la tecla para la derecha ves que sigue la planilla sí como que modificás la planilla de Excel claro seguís y el número en sí ese numerito que hay que poner hay que ir a pedirlo al colegio o lo tenemos en el en el certificado que nos dieron para presentar en fines mira o una de dos como yo le contesté a tus compañeros en en puede ser que esté pero si te ponen dos números de resoluciones está difícil la cosa la idea es que vos pregunte dónde cuál es el número de la materia está número resolución de cultura y estética contemporánea 3 de tercer año porque ya no es vigente significa que ya no existe más esa materia por eso te mandaron para este lado sí a reestudiar claro son materias que de planes muy viejos entonces vos tenés que poner completarlo acá por ejemplo introducción a la comunicación 4 ya no existe pero sigue vigente porque existe la materia introducción a la comunicación acá acá no sé el compañero por Lucas Leandro debería ponerse en contacto con la escuela número 22 que la directora es justamente la escuela donde yo estoy dando clase también así que ahí él tendría que llamar a la escuela porque existe todavía pero no existe como introducción a la comunicación 4 existe como introducción a la comunicación nada más ahora que de cuarto año pero bueno y cada colegio tiene un número de resolución diferente no las resoluciones son casi idénticas el tema es el el plan que vos tuviste viste que acá dice por ejemplo donde puse es una era la come Leticia ella debía cultura y estética contemporánea 3 de tercero ¿no? está vigente ella la la deudó en el plan de 1998 puede llegar acá claro capaz que la resolución es la misma pero cambia el número porque era el plan de 1998 claro puede cambiar el año nada más y aunque parezca una pavola explicar para qué sirve esta maldita planilla donde están todos los datos ustedes esta planilla cuando ustedes terminan conmigo ¿no? terminan de de cursar conmigo y aprueban conmigo esa misma planilla es la que va a ir a la escuela de origen de ustedes yo completo lo que se llama un acta volante esa acta volante la completo la mando a los coordinadores míos y yo tengo que poner el número de resolución y el nombre de la materia que ustedes adeudaban eso se llama volante porque gira la planilla va de un lado a otro va a coordinación distrital va a inspección general termina en la escuela de origen de ustedes a dar el título profesor sí otra vez yo yo rendí tres materias en el fines anterior no me pidieron esto por eso cuando usted lo solicitó me pareció raro lo único que me pidió o sea lo único que presenté yo cuando fui al colegio lo único que me mostraron es el acta donde adeudaba las materias me dejaron sacarle una foto yo eso se lo mandé a los profesores y no me pidieron el número de resolución apenas me entero de esto fui ayer al colegio bueno llegué tarde hoy volví a ir llegué tarde porque están hasta las 4 de la tarde nada más bueno nada quiero saber hasta cuándo tengo tiempo porque dependo de mi trabajo no tengo horarios y bueno apenas lo tenga lo que voy a presentar lo que deberías hacer Mati es conseguir en email lo podés con google volver a presentar la pantalla es muy también les queda para todos esto parece que son datos que no están se está viendo la pantalla ahí está sí abren el buscador ponen ABC escuelas email de escuela le va a aparecer acá van acá para no complicarse la existencia de todos y acá le va a aparecer igual lo copio y lo pego en el en el ahí en el costado del chat del MIT genial ustedes acá ponen por ejemplo Avellaneda consultar de acá le sale escuela en su escuela tiene números 20 puntos jardines email actualizado porque todos los emails terminan en una extensión que es .gob.ar por ejemplo voy a buscar la escuela estas son las escuelas primarias acá donde ustedes están Avellaneda Avellaneda escuelas, escuela, escuela instituto de capacitación jardín de infantes escuela de educación secundaria aparece acá y acá aparece no pasa que me parece que está incompleto esto lo voy a buscar de otra manera porque antes no era así ahora yo les pego el enlace nuevo a veces escuelas secundarias email eso para mandar el mail a la escuela eso es lo que yo estoy buscando porque acabo de entrar antes aparecían todos es raro que ahora no aparezca igual lo que me preocupa es con las materias que aprobé o sea cómo lo habrán notificado ¿no? ahí hay un problema que vas a tener que averiguarlo sí, a mí me pasa lo mismo porque yo he aprobado cuatro materias eso puede ser si no eso es el problema también que tu título no esté por una cuestión de cuatro números que mandaron mal las cosas es raro esto porque antes aparecía igual cuando buscás en Google Maps perdón profe cuando buscás en Google Maps la escuela ahí tiene el teléfono dirección y todo así que corriente secundaria número 22 voy a poner o te va a mandar acá o tenés que tratar de buscar la mejor búsqueda que tengas acá tenés o sea siempre te va a saltar en Google siempre va a estar actualizado por ejemplo voy a buscar escuela secundaria acuérdense que cuando es secundaria ES EES tienen que poner cuando es técnica EET tienen que poner no sé 22 y acá le aparece todo por ejemplo el primer sitio web dice y acá está el número de teléfono aparece el sitio web y acá secundaria 22 arroba aviso punto se entiende la cosa es que ustedes hagan una buena búsqueda sería una tarea sí profe sí diga no yo no toqué nada no estaba hablando que aparecía como que toqué algo para preguntar y aparecía la manito como levantada me quedó ahí como tildada la mano desde hoy no sé si será un problema de conexión pero quedó como tildada yo la veo en la pantalla se pone y se saca creo hay que levantarla y después volver a sacarla me parece a ver a ver ahí está profe le quiero preguntar porque yo tengo acá en el celular y lo tengo también en papel el el certificado que nos dieron en el colegio con todas las materias y ahí dice que al finalizar de cursar en el año 2002 que es en mi caso el plan de estudio número 4625 barra 98 con la modalidad en ciencias naturales saludando las materias y detalla todas las materias ese mismo número es el que está puesto en la planilla sería ese el número que iría tiene el micrófono apagado profe que está conectado estoy hola estoy sí sí está ahí lo escuchamos no porque dejé de presentar y como que se me tildó todo y pensaba que no estaba estaba tratando de recuperar la señal me ven acá ahora sí pensé que no como que me había ido estoy ¿qué me preguntabas? o ¿quién me preguntaba algo? le repito la pregunta que yo tengo yo tengo acá en el celular y en papel también el certificado que nos dieron para presentar en fines con la cantidad de materias que debíamos y en mi caso por ejemplo dice yo finalicé cursar en el año 2002 en un plan de estudio número 4625 barra 98 en la modalidad de ciencias naturales adeudando las materias espacios ese puede ser el número que la mayoría veo por lo que coincide conmigo que sea el número de resolución exactamente ese ok listo pongo así es un número para todas las materias no ojo porque cada materia la gente que está poniendo en la planilla está poniendo mal hay distintos como ustedes como ustedes tienen hoy antes existían orientación que como sigue existiendo naturales por ejemplo BIOS existía antes que tenía que ver con lo técnico o EGEOR que tenía que ver con la economía y gestión de las organizaciones en su momento como yo terminé ¿no? yo soy técnico en EGEOR y EGEOR ya no existe más hoy es administración o sea van cambiando los planos mi título por ejemplo solución del año 2002 imagínate o sea ya ya es el mismo año que yo terminé la secundaria debiendo estas materias y la orientación que yo había seguido era ciencias naturales claro lo que lo que usted me dice acá es que hay diferentes números de resolución para cada materia entonces hay que acercarse a la escuela o pagnar un mail y pedir el número de resolución de cada materia deudada para poner en la planilla exactamente exactamente o preguntar si esa si eso que te dieron es para todas las materias porque a veces suele ser que una resolución sea por resolución trayecto y año sea todo para todas las materias de tu orientación no todas las orientaciones son igual hoy existe ciencias naturales ¿no? por ejemplo orientación en comunicación y y derechos humanos y a ver qué otra a ver otra cualidad más de orientaciones que existen se me estoy me estoy olvidando algo algo que tiene que ver con contable ¿no? tiene que ver con administración de personal o algo así las materias van las carreras van cambiando de acuerdo a los gobiernos a la a la la distribución a la resolución y bueno esto es un tema yo cuando di filosofía también en este trayecto muchos se habían fiado de de traerme una y eso estuvo mal porque después tuvimos que hacer todo un recorrido con los coordinadores con inspectores todo un quilombo porque había gente que debía lógica lógica no existe no me lo habían metido en filosofía yo lo cerré como filosofía entonces por eso conozco la gravedad del asunto y por eso a esa persona no se le podía un título o por ejemplo de gente de que viene y quiere venir a dar fines deudores no si son de capital tienen que dar fines deudores en capital son dos distritos distintos lo que es provincia dos provincias distintas por eso yo les digo o sea esto no es que a ver que yo les mando a buscar el número de resolución porque si me encantó o no es porque yo ya sé la dificultad que conlleva o sea tengo gente que se había llegado en su momento lógica además de lógica había otra materia no me acuerdo italiano y me la encajaron en filosofía o se habían llevado griego de no sé qué año era las escuelas que eran religiosas eran griego y dieron conmigo filosofía y yo les puse a todos filosofía 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 claro cuando llega el acta volante a la escuela la rechazo cómo va a dar filosofía si debía esta resolución y este proyecto no coincide entonces se armó todo un lío por eso yo conozco porque hay profesores que son nuevos como yo dije la otra vez y que no entienden mucho de esto yo lo que pasa es que vengo dando trayecto de budores vengo dando desde el 2016 que imaginate 17, 18, 19, 20, 21 unos 5 años vengo dando llegar a una novena a la clase que tengan que recuperar la idea no es que todos lleguen a esa instancia pero la idea es que sea la actividad la recuperé en la clase novena o si se lleva no sé el examen que no sé puede ser como no puede ser espero que no sea para facilidad de ustedes o sea pero conozco gente que le gusta obstaculizar y ya con esa gente no me pongo yo en rígido cuando la flexibilidad existe existe para todos o sea si yo te contesto las 24 horas yo me acuesto a las 11 y media a la noche o 12 y me levanto a las 4 de la mañana si vos me ves en línea me escribís yo te respondo he encontrado gente así y que después termina quejándose con los coordinadores los referentes con los inspectores terminan haciendo un lío de la gran 7 cuando la idea es no obstaculizar el objeto de estudio por eso yo digo el examen no creo que sea factible no lo sería para mí la idea es que ustedes reconozcan el proceso de lectura que ustedes tienen enfrente y que puedan resolver las actividades si están resolviendo las actividades es porque pueden se anotaron a distancia hay mucha gente que tengo no en este trayecto lo que es deudores sino que tengo en trayectos fines y que sí que se quejan mucho y bueno la verdad que yo no entiendo para qué se anotaron en un momento como este para dar a distancia mi idea siempre es tratar de estar como un tutor ¿no? con ustedes acompañarlo todo el trayecto dudas cuestiones todo lo que ustedes quieran me la hacen para mí no es molestia o sea un sueldo para darles clases eso es lo que pongo en primer lugar y por eso soy bastante hincha en que ustedes por lo menos se lleven de esta materia algo ¿no? hay otros profesores que bueno viene baja la plata les mando dos trabajos y listo me la hago las manos no mi idea no es eso no no es mi manera ni o sea no te puedo decir que tengo una ideología política porque no la tengo hoy en día pero soy una persona que soy bastante rompe con esa alumna una alumna hace mucho me dijo en el 2017 2018 no me acuerdo bien me dijo usted profe es muy intenso y bueno soy intenso porque no es que no los quiera o sea en realidad los quiero por eso soy intenso o sea otro profe qué sé yo está bien mandalo así nomás y total bueno diga que vos te tengas que ir o sea la educación existe para es un efecto de transición esto ¿no? el proyecto secundario terminarlo es una continuidad para la formación la capacitación laboral y eso es a lo que se lleva al último escalón puedo ser complicado o no eso lo dirán después a lo último ustedes en el último encuentro si tienes alguna que otra pregunta porque ya es tema tírense como dos horas torturándolos creo que ya demasiado algunos tienen que ir a cocinar a dormir todo un tema ¿no tiene alguna una pregunta algo? contesto profe y el trabajo el sábado al horario que puso en Classroom ¿no? si la idea sería eso o antes obviamente en primer lugar pero a ver si a alguno se le complica lo puede ir entregando desfasado ¿qué significa eso? yo no quiero encontrar desprolijidad o falta de calidad en la actividad prefiero encontrar calidad en la actividad que vos me respondas a todas las preguntas no como me suelen hacer algunos que me contestan siete preguntas para sacarse un siete y se terminan sacando menos porque tuvieron errores gramaticales entonces se terminan sacando un seis ¿no? y ahí empieza el tema de la puteada mi idea es que ustedes todos ustedes traten de ponerle calidad a esto ¿qué quiere decir? la fecha yo les voy a decir ¿por qué pongo esa fecha y por qué pongo ese horario? es porque hay un seguimiento nosotros los profes tenemos un seguimiento desde infección coordinación ¿no? que tiene que ser exhaustivo porque si no es como que ¿y qué contenido estás dando? ninguno entonces es como que tenemos que poner una fecha límite pero si ustedes se pasan qué sé yo dos, tres días no hay problema el tema es que lo puedan resolver ¿se entiende hasta acá esto? sí, profe yo, perfecto lo único que le voy a pedir un petitorio que me tenga un poco de paciencia con Classroom no usé nunca le estoy tratando de poner la mejor voluntad lo miré 15 millones de veces para no pifiarle nada así que nada un poco de paciencia con eso profe por favor yo no quería tocar nada tampoco claro dónde subirlo cómo subirlo dónde sacar seguramente vaya a preguntar así que voluntad hay ya los videos los miré no le quiero pifiar en nada de la realidad pero nada es nuevo para mí es nuevo profe yo lo que quiero avisarle es que yo a veces soy en la respuesta y que pueda sonar medio desafectivo en mi parte o muy corto de empatía pero es porque yo estoy yéndome de una escuela a otra o estoy por dar otro Classroom a otro a otra a otro año a otra división entonces es como que a veces o sea por ejemplo yo el jueves ya empiezo un quilombo para mí no me metí en lo que es trayecto de acompañamiento de revinculación de alumnos y ya me dijeron que tengo que presentar 10.000 planillas y que va a venir inspección imagínate se te vuelan los patos de tener un fila y se te empiezan a volar entonces noviembre octubre y noviembre son los peores meses para los profes que no inauguramos pero en realidad somos los que más hacemos y tenemos que dar relevamientos entonces tenemos que dar respuesta de nuestras actividades y de lo que estamos y a veces se complica mucho eso y bueno andamos a las corridas yo por ejemplo esta semana estoy durmiendo menos de lo habitual me estoy levantando mucho antes para hacer el relavamiento a las 4 de la mañana a las 7 y media hoy empecé dando una clase hasta las 11 y 50 de las 11 y 50 me fui empecé a dar otra clase más después volví a mi casa ni comí que incluso que incluso le dije a la chica al kiosco alcanzame a mi casa un pancho le digo me estás jodiendo porque tengo que dar otra un videollamado le digo pero todo el tiempo estás así y bueno la cuestión de de trabajo yo el año pasado trabajé poco por este lío del covid estuve muy al filo ahí económico mal mal y ahora estoy tratando de recuperarme por eso muchos profes también estamos iguales en esa condición porque estuvimos muy mal pero re mal así que no porque no existía la toma de cargo porque el sistema de actos públicos se estiró mucho fue un año muy muy difícil en el 2020 y este 2021 bueno empezó un poco a activarse la voz así que bueno no sé si tengo que agregar algo más o ustedes dirán digan lo que quieran consulten menos puteada por favor lenguaje fuerteada alguno alguna consulta Robert nada no yo por mi parte hoy creo que ya demasiado ya te cansaste así que bueno yo por mi parte tampoco pero la verdad que no tuve esta materia yo en la secundaria así que me estoy embarcando en algo nuevo idem así que esto les va a servir mucho así que después no tiren la carpeta si van a seguir algo si piensan seguir algo esta carpeta les va a servir bastante le digo la le digo la posta bueno entonces agarramos acá 8 y 33 8 y 33 de la noche acá en la ciudad de Buenos Aires así que bueno la ciudad de la furia la ciudad de la furia tal cual y nos estaremos viendo el martes que viene para la próxima actividad bueno impegable que descansen buenas noches buenas noches para todos muchas gracias buenas noches muchas gracias por todo muchas gracias profe tengo ganas de huir ya pero bueno no vemos hasta luego estás esperando eso estás esperando que nos vayamos no no lo que pasa es que estoy esperando para que se vayan gracias hasta luego profe tal vez un gusto algo así bueno esto fue comunicación y medios estamos viendo la próxima en el próximo encuentro muchas gracias